Ya estamos llegando a la torre de Namsan, vamos a ver qué tal está. Esa es la torre de Namsan, yo creo que va a estar súper padre. Vamos a revisar el día de hoy. Mami, ¿cuánto sientes ahorita el día de hoy que vamos a comer, poder chequear por primera vez? Bien. ¿Tú crees que va a estar rico? Sí, muy rico. Bueno, ¿ya van a colocar lo que viene siendo el plato? ¿Estás muy a gusto? ¿Estás muy a gusto? Estoy feliz, con mi gerno, con mi nieta y todo. Yo digo que te va a gustar mucho, vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo está? Ya van a colocarlo para empezar a cocinar, ¿ok? Ahorita nos vemos. Mami, ¿estás sorprendida de dónde están las servilletas? Sí, porque en México no están ahí. En Corea, sí. Y acá también están los cubiertos, ¿verdad? Aquí, mira. ¿Es nuevo para ti? Muy práctico. ¿Te gusta? Sí, me gustó. Y... ¿Es nuevo para ti? No, no. Ah, ok. ¿Está muy padre entonces? Sí. Bueno, hay que seguir disfrutando. Me da alegría más que estás aquí. ¿Cómo me comina? ¿Para no guardar? Mira, aquí en la viera. Te va a ver todo YouTube. Mándale saludos a tus fans. Adiós. Comina para no guardar. Te mando saludos a Gustavito, a Néstor, a tu papá, Néstor y a Alejandra Sánchez. Ok, ya está. Ya quedó. Por favor, me diga. Esto es por el chiquero, ¿verdad? Sí. Con chis. ¿Puedes explicarme el proceso? Sí. Vamos a esperar un poco, ¿verdad? Porque está preparada ahora. ¿Qué es el siguiente tip? ¿Qué es el siguiente tip? ¿Lo ponemos en la entrada? Sí, sí. ¿Lo ponemos en la entrada? 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 ¿Lo ponemos en la entrada, en la entrada? ¿Lo ponemos en la entrada? ¿Lo ponemos en la entrada? Esto es el primero. ¿Los ponemos en la entrada? Uno, una, uno, el segundo tip y el el segundo dos. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Está muy fácil? Sí. ¿Está bien. Eso es muy bien. Sí, gracias. Me alegra que el tonero sea bueno. Creo que va a ser bastante delicioso. ¿Quieres ser más delicioso? Gracias. el último paso de la preparación creo que se derramó un poco esto va a estar delicioso mi esposo está con mi niña dándole de comer y así lucen súper bonitos, me encantan ya les tomé fotos estamos disfrutando mucho en este restaurante está súper rico estoy feliz de ver a mi hija y a mi esposo juntos están felices me encantan me encantan En esta parte aquí hay una cafetería y una tienda, que hay unos videos mostrando como las cosas padres de Seul y así las atracciones y pues para allá está el elevador, me imagino que vamos a subir, ah no, ya, Boarding Area, donde nos vamos a reunir para subir al teleférico, ¿verdad? ¿Estás contenta, mami? Sí, porque voy a conocer las alturas aquí en Corea del Tour. Y les doy un saludo muy apreciable a todos los fans que me quieran dar la... ¡Uy! Oye, que si le den un chorro. Como dijo Cantiblas, ahí está el detalle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bendito! Estamos aquí en la segunda parte del teleférico, allá a lo lejos se puede alcanzar a ver donde uno se sube. Es como Grutas de García. ¡Guau, qué emoción, qué emoción! Aquí estamos en el barrio. ¿Verdad? Ya estamos preparados para subir a la última estancia. Espérate. Bueno, ya estamos subiendo a la torre de Namsa. ¿Es contenta, mami? Sí, pero estamos en el barrio. No, está igual que Grutas de García. Es igual, se mira así. Se ve bien padre. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tienes miedo? Sí No ¿Por qué? Es al extremo ¿Está padre? Está aquí subiendo Esas alturas Parece que hemos subido los árboles Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video